¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un día muy especial por varias razones. Último día del mes, empieza la Major y hoy cumplimos un año de vuestra serie. Las mejores jugadas de mis suscriptores. Es un día muy especial, como digo, y espero que me enviéis más clipazos al correo que va a aparecer ahora. Ahora mismo en pantalla. Así que de dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar chicos y chicas a ver vuestras jugadas. Vamos a ver qué jugadas hay en este vídeo tan especial. Y luego al final diré una cuota falabrillas. Hasta el primero que está en Saitan, segundo al tercero que se le cruza en la ráfaga. Ahí ha tenido suerte. Mata al cuarto y atención, este 1 para 5 espectacular con una MAC ha ganado 3.000 dólares de dinero ahí. Vale, mata al tercero. Mata al cuarto. Pues se va a hacer otro X, ¿no? La cosa va de X de momento. Y tiene al de Diana. Muy bien, ¿vale? Mata al primero con la pipa. Al segundo, al tercero. Los CTs van de eco. Mata al cuarto. Eso sí, el teclado. ¿Cómo se te oye, compañero? Bueno, ese flick. Mata al primero. Vamos a ver con qué nos sorprende. Mata al segundo que le picaba de este quad. Plantando la bomba. No consigue darle la atravesada. ¿A quién ha matado? ¿Lo habéis visto? Escriba a la flash. Mata al cuarto. ¿Habéis visto quién ha matado en el tercero? En fin. Vamos a matar al segundo. Otro que va con la MAC. Mata al tercero. El cuarto que puse a tarde. Y también se lo hace. Muy buena, tío. Bueno, este va con la nova. A 5 de vida. Se mata al primero. El segundo que no sabe ni lo que está haciendo. Mata al tercero. El cuarto que también falla un montón de balas. Y se ha hecho un 1 para 4 a 5 de vida. Increíble. Vale, mata al primero. ¡Oh! ¡Oh! El segundo. Tremenda hostia, loco. Tremenda hostia. ¡Ojo! 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 De un straight a 5 personas. Y eso parecía ser face y todo sea, ¿eh? Mata al primero que está en headshot. Al segundo que la puseaba. Al tercero también de headshot. La ha defendido bien. La han puseado desde tiempo. Jugada normal y ya. ¡Uy, que se cruzan todos! ¡Uy, que se cruzan todos! Se ha hecho el 4K y ya está. Pero de una ráfaga a hacer un 4K, creme que es más complicado a veces de lo que parece. Estamos viendo la 5-7 bastante, ¿eh? ¡Joder! Y los terroristas han comprado, ¿eh? Y van con arma, al menos. ¡A todos de headshot! ¡Brutal este clip! ¡Atención el ruseo! Se viene, se viene, se viene. Hace muy bien en conservar ese spray. Y no sé si se va a cargar alguno más. ¡Mata al cuarto! ¡Hay quinto! Y fijaros los FPS con los que está jugando, ¿eh? Tienen muchísimo mérito. Muy buen 5K. Y aquí se están quemando todos. Se estaban quemando todos. Yo lo estaba viendo diciendo, si no le pusean, algo tiene que pasar. Espérate, espérate, eso lo tengo que volver a ver. Espérate, espérate, que eso lo tengo que volver a ver. Se acaba de hacer una triple atravesando a uno que no sé si estaría defusando. Que me parece que estaba defusando. Se acaba de hacer una triple matando al que estaba defusando. ¿Hola? ¿Tengo al puto Scream entre mis suscriptores o qué? Qué bien lo está haciendo, ¿eh? Qué bien lo está haciendo. Está disparando muy, muy bien. Muy, muy bien. Y encima de su compañero diciendo, sigue, 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 que te la sacas. Bueno, bueno, bueno. Si se cagan terceros ya también de los cocoláteros. ¡Una quad! ¡Mira por qué no hay modo que se hace una quad! ¡Y la mía! Yo sigo buscando la mía, tío. Ahí se hace un 2K. Yo sigo buscando la mía, tío. Qué especial, ¿eh? Estamos viendo... Ha empezado algo flojo, creo yo. Pero ahora estamos viendo jugadas increíbles. Se hace otro... Un quad. La semana pasada también hubo uno. Mira, le doy con la... Ojo teclado. Le va a dar con la flash. ¿Este clip juraría que lo he visto? No sé si fue en un steaming o algo. Pero cuando lo vi dije, parece que está viendo porno. O sea, si vosotros lo veis con los ojos cerrados, eso parece un vídeo porno. Vamos, que está viendo un vídeo porno, el cabrón. En fin. Mis suscriptores se corren con alegría. ¡Otra quad no! ¡Otra quad no! Me está tomando rabia, tío. Me está tomando rabia la squad, tío. Créedme que ese clip lo llevo buscando. ¡Adiós! Y estoy pensando que ahora de repente todo el mundo se saca una. En los comentarios. F por black. ¿Os habéis sacado alguna vosotros? Muy bien. Mata que trabas a side. Ve a través de los humos. Parece glaive. El tercero. El cuarto que está bajo heaven. Lo sabe. Lo mata. Y ya está. O en 4K. No le matan, eh. No le matan. No sé qué iba a decir. Con la UMP no te puedes hacer a 5. Muy complicado. Matas al tercero, al cuarto y al quinto. De tres balas. La última ha llegado tarde. A lo mejor tenía hasta la... El otro día me parece que me sacó un colátero con la USP. ¿En serio? Esto parece tiro al plato. No me jodas. Qué clipazo, tío. Uno para tres. Muy buena. Muy buena ese transfer. Muy, muy buena ese transfer. Es una ronda muy jodida porque si no se iban al 8-12. Había salvado a ese equipo. Atravesando. Hasta el segundo. Al tercero con ese cuicazo. Cuarta de larga. Ese le ha dado tiempo hasta para apuntar. Brutal, eh. Brutal. Este año. De jugada de mis suscriptores. Tengo una noticia que comentaros. Ya que vosotros ya no estáis enviando clips para el si te ríes pierdes. Ahora, esta serie de jugadas de suscriptores va a pasar a ser cada dos semanas. El motivo. Quiero que todos los vídeos sean así. Quiero que todos los vídeos sean con jugadas increíbles. Por lo tanto, esta serie va a pasar a ser cada dos semanas para que veamos jugadas que, como digo, nos saquen un grito, nos saquen alegría al verla. Dicho esto de corazón, muchísimas gracias a todos por ser mis suscriptores, por apoyarme, por enviarme estos clipazos. Me hacéis muy feliz. Y nos vemos mañana con más. Un saludo, hasta la próxima y enhorabuena por esos clipazos. Chau. 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 Gracias por ver el video.